muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo a un magnífico aporte informático excelente programa que les traigo el día de hoy porque déjame decirte que seguramente te ha llegado a suceder que tienes tu dispositivo android ojo a continuación con el siguiente caso porque tienes tu dispositivo android pero pues has extraviado has perdido imágenes has perdido tus fotos tus vídeos prácticamente las eliminado por completo llámese en cualquier situación y si te estás preguntando cuál es el mejor programa elemental para poder rescatar para poder salvar o recuperar los datos hay un dispositivo android antes hemos visto varios programas para la recuperación obviamente en el sistema operativo de windows pero cómo hacerlo directamente ahí con la ayuda obviamente de windows pero para recuperar todo en android así es que justamente lo estás viendo ahí te no sea un data para android es el elemental sin duda el mejor programa para la recuperación de datos en cualquiera de los escenarios para los distintos modelos y ahora hay que destacar lo que es sin la necesidad de que seas root así es que es un magnífico programa que tal cual está sensacional y los enlaces te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción un programa que lo puedes utilizar con tres sencillos pasos para que de este modo empieces a analizar empieces a recuperar vista previa pero lo mejor es que vámonos ya directamente al grano porque obviamente vamos a ir a ejecutar lo que es un data para android voy a conectar lo que es el dispositivo previamente ya lo tengo conectado siempre es importante destacar que es elemental tenerlo en depuración usb para algunos casos por ejemplo la recuperación de datos habría que destacar que un data for android se centra en la recuperación de datos por ejemplo de whatsapp recuperación de datos de google drive la recuperación de datos de whatsapp business también por ejemplo recuperar datos de whatsapp y recuperar toda clase de datos perdidos sin root como contactos mensajes fotos documentos entre otros y es que vamos a darle directamente clic aquí vamos a observar vamos a esperar un poco hay que tener activada la depuración usb vamos a darle directamente en el dispositivo darle a aceptar para que de este modo empieza a localizar lo que nos interesa y mira justamente en el dispositivo en cuestión por tanto aquí en marcar qué es lo que queremos que nos esté rescatando yo por ejemplo puede desmarcar acá los mensajes acá y se ve de llamadas que por ejemplo no me interesa si las imágenes hay por ejemplo los audios no hay por ejemplo también pues si los vídeos documentos vamos a darle aquí en empezar no hay que desconectarlo para nada y ahí comienza a obtener toda la información del samsung y es importante puede tardar inclusive varios minutos en acceder a toda la información así es que mira ahí estará diciendo que necesitamos el permiso la autorización en el dispositivo android vamos a dar permitir prácticamente a todo le vamos a dar ahí en permitir para que de esta manera pues justamente esté localizando todo en cuestión y esté accediendo a la información del dispositivo si es que hay que esperar un poco a que este proceso llegue hasta el cien por ciento y como he dicho todos los enlaces te lo voy a estar dejando y abajo en la descripción para que obtenga su data for android de una forma totalmente sencilla así es que mira hay que esperar es un análisis que es profundo así es que voy a pausar y regreso cuando este proceso pues ya haya finalizado así es que vamos allá vale pues justamente ahí lo tendríamos análisis completado le podemos darle clic ahí en aceptar si es que de esta manera aquí lo tendríamos voy a estar censurando algunas partes porque hay información de ciertos contactos hay ciertos números que no quiero que se filtren pero prácticamente tendríamos que por ejemplo si yo he seleccionado que quiero que me rescate los contactos pues obviamente ahí estoy conociendo todos los números que por ejemplo en el caso de que yo haya eliminado ciertos contactos pues claro me los despliega prácticamente a todos así es que estaría conociendo todos los números y bueno finalmente por ejemplo si me voy el apartado de fotos pues puedo ver todas las fotos que en efecto pues puedo rescatar así es que madre mía si estaré censurando varias porque son algunas demasiado extrañas algunas muy pero muy antiguas así es que prácticamente tendría demasiadas fotos que se han eliminado en este dispositivo que las puedo rescatar sin ninguna clase de problema así es que prácticamente podría seleccionar alguna de ellas y lo más sensacional es que puedo ver la previsualización de cada una de las imágenes esto me parece fascinante pero como he dicho obviamente estará todo esto censurado porque son imágenes personales pero la previsualización nos ayuda de una manera más rápida y sencilla a poder observar cuáles son las imágenes que quiero yo obviamente rescatar en cuestión de vídeos también puedo previsualizar cada uno de los vídeos que se tienen ahí por ejemplo ya podríamos seleccionar alguno de ellos para que obviamente se empiecen ahí a rescatar vamos por ejemplo a las imágenes de igual manera voy a rescatar algunas que sean lo más sencillas posibles prácticamente a rescatar algunas de ellas así es que vamos allá directamente hoy ya por ejemplo me baso acá en los documentos tendría algunos documentos que también se han eliminado del dispositivo algunos archivos por ejemplo de planos ahí de snack tube pero no quiero recuperar nada acerca de eso algunos archivos por ejemplo de texto ahí quiero recuperarlos aquí prácticamente están todos y mira ya una vez que he seleccionado lo que quiero recuperar por ejemplo voy a recuperar también algunos contactos para ver simple sencillo para conocer hay algo vamos a seleccionar esto le voy a dar aquí en recuperar todo lo que ya previamente seleccionado por ejemplo aquí me dice que después de evitar mejoras en las fotos puedes convertir fotos de baja calidad bueno esto también puede interesarnos después vamos a darle aquí en escritorio le vamos a dar aquí en aceptar y estará prácticamente recuperando todos nos dice recuperación exitosa ya nos abre podemos irnos a tus contactos y acá tendríamos un excel donde nos ha importado prácticamente todo toda esta parte de asesorada porque son los números de los contactos que ya he recuperado los documentos por ejemplo vamos a seleccionar por ejemplo este archivo voy a darle a abrir con mech por ejemplo hay para más rápido pero son archivos de planos así es que mira ahí me los ha recuperado de manera totalmente eficiente y si ya me voy por ejemplo a otro clase de documentos pues también nos puede abrir sin ninguna clase de problemas vamos a ver por ejemplo las fotos que de igual manera me las ha recuperado puedo ver la previsualización algunos los archivos que por ejemplo ahí los tengo y bueno obviamente también en vídeos me los ha recuperado sin ninguna clase de dificultad ahí tendríamos por ejemplo que me ha recuperado este fragmento de vídeo vamos a ver que por ejemplo acá tendría otro y bueno algunos que en efecto me los ha recuperado así es que como he dicho sin duda un magnífico programa que se centra en todo esto de poder recuperar de manera totalmente magnífica también la recuperación de datos de whatsapp también se puede realizar sin ninguna clase de problemas esto probablemente ya lo estaremos viendo más a profundidad en otro vídeo simplemente iniciar te recupera a partir de una copia de seguridad que tengas pero como he dicho es un programa totalmente sensacional un data for android los enlaces te voy a estar dejando abajo ahí en la descripción como siempre nos vamos a ver en un futuro vídeo magnífico programa que lo debe de utilizar todo siempre en el enlace de descripción y también en el comentario fijado hasta aquí me despido más ser tutos fuera pisao